William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, habla del acompañamiento que realizó a INDENORTE en la inauguración del torneo departamental de fútbol, donde 34 equipos se dieron cita con sus delegaciones con la participación de 1.600 deportistas. A estos escenarios hay que darles uso, hay que darles un uso de integración y hay que darles un uso competitivo. Por eso, estos torneos permiten eso, que se pueda lograr la integración no solo de los deportistas aquí en la capital norte de Santander, en Cúcuta, sino que se puedan integrar los municipios y puedan participar en estos eventos. Pero, gobernador, ¿en esta cancha de chapineros se va hacia la otra, hacia una, al otro costado? No, 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 no está presupuestado porque no hay espacio para eso.